El Simposio Internacional de Ingenierías que se llevó a cabo en la UIS no sólo trató temas específicos de ingeniería mecánica y eléctrica, también permitió reflexionar junto a destacados profesores de Europa y América sobre el medio ambiente y la necesidad de aplicar recursos energéticos que no alteren negativamente la naturaleza. Investigadores en el mundo como el sueco Goran Valve, consultor para las Naciones Unidas sobre el manejo adecuado de los recursos energéticos, ven con mucha preocupación la situación actual del uso que el hombre le está dando a cada uno de los elementos de la naturaleza, proveedores de energía. La situación es terrible, que por ejemplo, a pesar de que los precios del petróleo siguen incrementándose, el impacto sobre el ambiente es supremamente severo, como por ejemplo en el caso del efecto invernadero, que está haciendo que se modifiquen la temperatura del planeta y entonces generando grandes destrozos y daños debido a un manejo inadecuado de los recursos. Esta inapropiada utilización de los recursos energéticos, según el Dr. Valve, seguirá provocando la contaminación del medio ambiente y el aumento del calentamiento global, problemas que están afectando en especial a los países desarrollados. Para otros como Colombia, la situación no es tan grave. Creo que la situación aquí no es tan grave como puede ser en los países que se conocen como bien desarrollados. Que hay, por fortuna, aquí la posibilidad de desarrollar mejor algunos recursos que son perecederos, que no son renovables, como por ejemplo la energía solar y la energía eólica, la energía del viento. Y que él cree que es muy favorable el ambiente de apertura y de interés por el conocimiento que se siente en los estudiantes. Y que en todo caso eso hará que no sean tan dependientes y que no vayan a cometer los mismos errores que los países desarrollados han cometido. Situación que tiende a desestabilizar el planeta, poniendo en peligro no solo el ecosistema, también el bienestar de los seres humanos, en especial el de los más pobres, quienes se verían afectados por el alto consumo de energía, que incluso ocasionaría la utilización de recursos básicos como los agrícolas. Los países muy desarrollados utilizan grandes vehículos para transportarse, que consumen enormes cantidades de gasolina que generalmente traen de otra parte. Y que en la medida en que escasea la gasolina han ido transformando, han ido reemplazando la gasolina por combustibles derivados de la agricultura, que generalmente para abastecer grandes cantidades tiene que tomarse de países muy grandes que tengan extensiones cultivables, como por ejemplo Brasil, y entonces eso equivale a decir algo como que se está convirtiendo en combustible, lo que para unas personas muy pobres es comida. Muchas instituciones en el mundo, entre ellas las educativas como la Universidad Industrial de Santander, muestran gran interés en buscar soluciones a esta problemática, generando nuevos conocimientos y desarrollando innovaciones en materia científica y tecnológica a través de sus procesos misionales. Esta universidad tiene un rol clave en el desarrollo del futuro, de la utilización de los recursos, y encuentra que hay un enorme entusiasmo y una apertura de los estudiantes a las ideas y a estudiar, y que están dispuestos, y debe ser así, a que asuman sus propias responsabilidades frente a la sociedad y frente al desarrollo de Colombia. Para el profesor César González, investigador titular del Instituto de Investigaciones de la UNAM, el riesgo es inminente y se debe tratar de disminuir en lo posible, y para ello el hombre deberá valerse herramientas que le permitan diseñar y construir su entorno de la mejor manera. ¿En qué consiste esto de la construcción del entorno? ¿Por qué nosotros somos los que construimos nuestro entorno, nuestro marco de vida, nosotros como seres humanos? A diferencia de las demás especies vivas, que están determinadas por el lugar donde viven, es decir, un venado de cola blanca vive en una altitud de 800 a 1200 metros, por decir alguna cosa, y no pueden vivir fuera de esto, es decir, ellos tienen un hábitat. A diferencia de ellos, los seres humanos no poseemos un hábitat, es decir, no estamos determinados por el entorno que nos rodea, sino somos nosotros mismos quienes construimos ese entorno. Pero desarrollar ese entorno trae nuevos y sofisticados adelantos que proponen nuevas necesidades, a las ya establecidas, incluyendo aquellas que son básicas para la subsistencia del ser humano, como es la energía, recurso que se deberá controlar para evitar o retardar más desastres naturales. Se está afectando simplemente porque estamos consumiendo los recursos energéticos, en fin, los recursos del planeta. Entonces lo único que se puede hacer es, ya que no podemos dejar de afectarlo, es pensar en afectar lo menos, lo menos posible. Es decir, por ejemplo, que los motores contaminen menos, van a seguir contaminando. Mientras sigamos usando gasolina o combustibles de este tipo, van a seguir contaminando. Tal vez el salto va a ser en algún momento, cuando empezamos a usar otras formas de energía. Pero por lo pronto, tal como estamos en la sociedad, no podemos dejar de afectarlo. La única posibilidad es ser muy cuidadosos y afectarlo menos. Yo creo que en este sentido lo que estamos haciendo es simplemente retardar el efecto final. Wismemoria, patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Industrial de Santander.